Hoy estamos en Sedic y quiero enseñaros esta maravillosa casa. Esta casa es un brillante en bruto, lleva muchísimo tiempo cerrada, necesita hacerle muchísimas cosas, pero puede quedar una casa auténticamente fantástica. Nosotros hemos venido para hacer uso de ella y para ofrecértela a ti, si la quieres comprar y para que hagas aquí tu maravilloso hogar. Tiene muchísimas posibilidades, estamos en un entorno rural fantástico, un acceso inmejorable, llegas con la autopista hasta escasamente 4 o 5 kilómetros, desde Gijón estás en 15 minutos y desde Avilés estás posiblemente a menos, a 10 o 12 minutos. Voy a enseñaros un poco todo el entorno, es un entorno muy bonito, la casa es una casa muy soleada, además tiene una piscina preciosa, en la parte de atrás tiene una finca de casi 3.000 metros, y bueno, ¿qué hacemos que no vamos a verla? Pues desde aquí arriba tendríamos la entrada principal, accederíamos desde estas escaleras y tenemos una vista de lo que es el patio de entrada. Otra zona muy bonita de jardín, que como os comenté, bueno, pues está bastante abandonada, la zona de la piscina, que tiene una piscina maravillosa, que habría que poner en uso. Y esto sería el entorno. Y ahora vamos a entrar a la vivienda. Esta sería la puerta principal. Y aquí tendríamos el pasillo. Este es el primer dormitorio que nos encontramos. Con vistas a la parte de atrás, donde está la finca, que ahora mismo, bueno, pues también habría que segarla y habría que acondicionarla. Aquí tendríamos la cocina, que es una cocina cuadrada, muy bonita, luminosa. También habría que actualizarla. Las ventanas que dan esta zona están todas cambiadas, salvo las que dan la parte de atrás, que esas están todavía de madera. Es una cocina antigua, pero es una cocina, bueno, pues muy luminosa. Y aquí entraríamos en el salón. También el salón está contiguo a la cocina, por lo tanto, bueno, se podrían unir las dos piezas y hacer un buen salón comedor con cocina americana. Y desde el salón accedemos a otra terracita, que es esta, desde donde tenemos vistas a la parte delantera de la casa. Aquí tendríamos el segundo dormitorio. Este sería el cuarto de baño. Como veis, es un cuarto de baño antiguo. Tiene ventana, la ventana también está cambiada. Y este sería el tercer dormitorio. Y esta sería la vista de toda la vivienda. Como veis, es una vivienda que necesita actualizarse, pero es una vivienda amplia, con mucha luz, muy luminosa y con muchísimas posibilidades. Toda la casa se divide en dos plantas. Esta planta principal, que vimos ahora, que accedemos desde las escaleras que tenemos aquí. Y luego habría una segunda planta, una planta semisótano, que sería la parte de abajo, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, pues esta es la parte de abajo, que ocupa toda la superficie que vemos arriba de la vivienda. Y lo tienen como un salón, un salón grande, con ventanas. Hay una zona donde está la cocina, como vemos ahí, que tiene sus electrodomésticos. Al fondo tenemos una chimenea. Aquí también está la instalación de la calefacción. Y en este cuarto de aquí, donde tenemos un cuarto de baño, tenemos lo que es la maquinaria de la piscina. Cuarto de baño y la depuradora. Muy bien. Pues esta sería la parte de abajo. Pues esta es la propiedad que os proponemos. Si queréis venir a visitarla, ya sabéis, tenéis mi teléfono y redes sociales al final del vídeo.